¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con la serie de curiosidades de juegos, esta vez nos toca hablar de Mortal Kombat X, el juego que comenzó a darnos unas decenas de curiosidades a la saga y referencias al cine en sus diálogos. Digamos que para los fans de la saga, las interacciones previas a las peleas son un completo deleite para hacer memoria de los buenos juegos del pasado. Te voy a dejar en una etiqueta la lista de reproducción porque vaya que hemos descubierto cosas interesantes tanto de los juegos principales como de los spin-offs que hemos tenido. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Gracias a Honey Game por ser el sponsor de este video. Honey Game es una aplicación que te da dinero solo por compartir un poco de tu conexión de internet sin la necesidad de que hagas nada más. Solamente instala la aplicación en tu dispositivo Android, Mac, iPhone, Linux o Windows y empieza a ganar dinero. Esta aplicación no violará tu privacidad ni colectará información delicada, por tanto es 100% segura. Honey Game usa tu internet para acumular información del precio de productos en páginas web, ya sea de pasajes de avión o incluso zapatos. Es la forma que tienen las páginas de ofrecerte las mejores ofertas de un producto que te gusta. Aun cuando no hayas descargado la aplicación, ya estás beneficiado de sus servicios. Ahora, no crean que se van a hacer ricos, pero seguro podrás cubrir tu suscripción a Netflix sin problemas o incluso uno que otro juego en Steam. Este mes de septiembre, la gente de Honey Game tiene un gran sorteo de 10.000 dólares en premios. Cada semana habrá ganadores de AirPods, relojes inteligentes, tarjetas de regalo de los principales servicios online e incluso teléfonos. La forma de ganar es muy fácil, solo debes descargar la aplicación con el código que tienes abajo en la descripción, invitar al menos un amigo y tan pronto ese referido comparta 200 megas de tráfico, tendrás un ticket para el gran sorteo. Cada semana del mes se irán sorteando los premios, así que tienes varias oportunidades de ganar. Ahora, volvamos con el video. Existe una referencia a la película Depredador en la selección de personajes de Mortal Kombat X. Cuando seleccionamos a Johnny Cage con el skin Comando y a Jax con el skin de Carl Weathers, ambos se dan un buen estrellón de manos. Claramente, esto recuerda la escena en la que Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers se reencontraron en la película de Depredador en 1987. Tremor tiene una variación cuando uno de los fatalities del alien es aplicado en él. Como probablemente sabes, los embriones del xenomorfo varían dependiendo de la especie que este tome de huésped. Por ejemplo, en las películas hemos visto que con la unión de un humano, el alien en su forma adulta en su cabeza tiene un cráneo humanoide adentro. Y cuando se unen con un depredador, estos tienen un cráneo de depredador y una mandíbula retráctil. Dentro del juego, cuando el embrión salta del pecho de los personajes humanos, estos no tienen prácticamente ninguna diferencia. Pero cuando es el turno de Tremor, podemos ver claramente como este tiene una coloración y textura parecida a la Tierra, dejando claro que el personaje es biológicamente distinto que el resto. Los otros embriones que podemos ver con variaciones son los de Depredador, Milina y el propio xenomorfo. Relacionada con la curiosidad anterior, las variantes del xenomorfo en los cuerpos de sus víctimas se ven mucho más detalladas en un brutality que tiene el personaje, adoptando muchísimas características de sus huéspedes, incluido su vestimenta. No lo voy a negar, el pequeño alien con sombrero se ve muy tierno, a pesar de que sea una abominación. El famoso fatality de la selfie de Cassie Cage, curiosamente, no es una idea original de Netherrealm Studios. De hecho, apenas dos años antes, en el juego de Deadpool desarrollado por High Moon Studios, luego de que Deadpool matara a un clon de siniestro, éste se tira una selfie con la cabeza y la sube a una red social. La canción que escucha Cassie en su intro de Mortal Kombat X es el tema Mish Mash de Mortal Kombat 3, un rotundo clásico de clásicos. En los diálogos entre Johnny Cage y Goro tenemos unas grandes referencias a la primera película live action de 1995. En uno de los diálogos, Johnny recuerda que Goro le debe un costoso par de lentes de 500 dólares, los mismos que el Shokan rompió en su cara en la película. Y en otro, Johnny le dice que cuide sus canicas. En un diálogo con el xenomorfo, Aaron dice que lleva bastante tiempo sin ver a uno de ellos. Esto implica que Aaron se topó con otros como él en el pasado. Recordemos que según la biografía del alien en el juego, estos llevan mucho tiempo que llegaron al mundo exterior y Aaron Black tiene al menos 150 años. Algo que además hace referencia a las películas del universo de Depredador es la bala de Aaron en su X rayo. En ella está escrito Ugly Mofo, que dicho completo sería como Ugly Motherfucker, lo mismo que dijo Dodge cuando vio al Depredador sin máscara en la primera película. En un diálogo entre Takeda y Kano, el Kano dice una frase referencia a Cocodrilo Dundee y su cuchillo. Lo que me hace pensar que efectivamente es una referencia es que Takeda nunca muestra el cuchillo, pero igual la dice. Aunque debo decir que hubiera sido mejor para Aaron Black esta curiosidad. En un diálogo de Cassie Cage con Kenshi, la pequeña Cage llama al espadachín Keanu. Esto es claramente una referencia a Keanu Reeves y su personaje Nioh en la saga de Matrix, especialmente con la aparición que tuvo en Matrix Revolution, donde Nioh usa la venda y eso lo hizo lucir mucho al Kenshi que conocemos. En un diálogo entre Johnny Cage y Ferra Thor, la estrella de cine los llama Master Blaster, haciendo la referencia a la película de 1985, Mad Max, Más Allá de la Cúpula del Trueno. Claramente podemos ver una similitud entre el personaje de la película y Ferra Thor, especialmente con una skin alternativa del personaje llamada El Maestro y El Sirviente. Con respecto al personaje de Mad Max, Master era el pequeño hombre sobre el gigante Blaster. Master se veía a sí mismo como el líder de la tribu, incluso por encima de la villana de esa película. En un diálogo espejo de Sub-Zero, se desarrolla un diálogo que hace referencia a unas palabras intercambiadas entre los hermanos Kuai Liang y Bi Han, una vez ambos pasaron por sus respectivas transformaciones, estoy hablando la de Sercibel Sub-Zero y Noob Cyborg. Una muerte de facción en el juego es la de la muerte por estrellas ninja. Esta es una copia al carbón de los fatalities de Noob Cyborg para Mortal Kombat 4 y Deception. Un diálogo espejo de Shinnok hace una super referencia a un misterio del Mortal Kombat Armageddon. Estoy hablando del clon de Shinnok. Se dice que el dios caído fue uno de los pocos personajes que pudo sobrevivir al Armageddon, dado que supuestamente, al no poder salir del Netherrealm, este envió a un clon para que luchara por él en la pirámide de Argus y es ese que vemos en la intro del juego. En el final del personaje, se nos explica que ese clon ganó, y el poder de Blaze lo hizo rivalizar en poder con el Shinnok original. En un diálogo entre Johnny Cage y Mileena, el famoso actor de cine la amenaza con meter un premio en su cráneo. Esto es una referencia a un fatality de Johnny Cage en Mortal Kombat 9, en la que realmente abre la cabeza del oponente y le clava una estatuilla en el cráneo. Cage sí que se fue al extremo esta vez. Y como no puede ser diferente, otra curiosidad de Johnny Cage que hace referencia al cine. Este tiene un fatality en el que mete su cabeza a través del torso de su víctima, haciendo una tremenda referencia a la película de 1980, El Resplandor. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Los invito a pasarles este video a ese amigo, quería saber mucho de Mortal Kombat, pero te apuesto que no sabía ni la mitad de estas curiosidades. Nos vemos en un próximo video, chao chao.